Bajo el lema, la tradición de reencontrarnos en la decimocuarta edición de una para en Gines que se celebrará del 6 al 9 de octubre, presentó este lunes su amplísimo programa de actividades en una cita declarada Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía y considerada como uno de los grandes eventos del panorama nacional en torno a la naturaleza y el mundo de las tradiciones. Con medio centenar de actividades a lo largo de los cuatro días de celebración, la para recibió en su última edición más de 50.000 visitas, todo ello en un evento único en España en torno a las tradiciones, el mundo rociero y la naturaleza que una vez más volverá a situar a Gines como el gran destino turístico de los próximos días. En vísperas de la inauguración del jueves, la emblemática Hacienda del Santo Ángel, recientemente recuperada como nuevo ayuntamiento de Gines, se convertía en el punto de arranque de la para 2022 en un acto al que han acudido además del alcalde, Romualdo Garrido, representantes de entidades patrocinadoras y colaboradoras. El acto estuvo presentado por Carmen Mora y contó con un lleno absoluto de público. Desde la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, su presidente, José Juan Morales, señaló que la para es una de las principales citas en las que colabora la asociación, siendo buena muestra de ello, los 75 ejemplares de casi 40 ganaderías que tomarán parte en el concurso morfológico de caballos de pura raza española. Por su parte, el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Gines, Antonio López, hizo hincapié en la continua presencia del colectivo rociero en este evento desde sus inicios, señalando la buena sintonía con el ayuntamiento, agradeciendo el papel de los voluntarios y destacando el compromiso de calidad de la hermandad para atender a los miles de visitantes que hacen una para en Gines. En representación de los artistas que participarán el sábado día 8 en la gala homenaje a José Manuel Elmani, Juani Calceteiro, de Cantores de Ispelis, indicó que se trata de una actividad hecha con el corazón a modo de reconocimiento de sus compañeros y que promete ser inolvidable. Por último, el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, señaló el importante esfuerzo realizado para recuperar la pará con los niveles de calidad de las últimas ediciones después de dos años sin celebrarse. En este sentido agradeció su colaboración a todos los que la hacen posible invitando a la ciudadanía a disfrutar de cuatro días repletos de variadas actividades. Garrido despidió su intervención dedicando la muestra de este año a José Manuel Elmani implicado en la puesta en marcha de la pará desde sus mismos inicios. A modo de cierre, los artistas presentes se arrancaron cantando varios temas destacando el cordón y la medalla del propio José Manuel Elmani. Pero este corazón mío, de tu ermita no lo muevo, pero este corazón mío, de tu ermita no lo muevo. Ni el cordón, ni la medalla, ni la cinta del sombrero, ni la cinta del sombrero, se nota que soy de gine por lo mucho que te quiero. La cuarta edición de Unapara en Gines abrirá sus puertas este jueves día 6 de octubre a las 8 de la tarde, dando inicio a cuatro días repletos de actividades para todos los públicos. El programa completo de la Pará 2022 está disponible en la página web oficial